19, versículo 1 Dice así la palabra de nuestro Dios Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí ¿Quiere darle lectura a usted con toda su fuerza? ¿Qué dice? Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto Ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí Levante su mano derecha y pidámosle al Señor que nos dé un buen consejo Que podamos salir de esta reunión con una palabra en nuestro corazón Padre bueno, suplicamos mi Dios Que tu precioso Espíritu Santo fluya con libertad Que en esta hermosa oportunidad podamos ser ministrados, consolados, instruidos por tu palabra Permítenos caminar con firmeza, permítenos caminar con seguridad Permítenos caminar Con una conciencia clara Que podamos hacer tu voluntad Toda lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre El nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Y por el poder del Espíritu Santo Todos decimos Amén Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma Padre del Espíritu Santo Tome su asiento por favor Hoy miraremos La importancia De prestar atención Al tiempo, a la fecha, al mes Que vivimos El Salmo 90 nos enseña A pedirle a Dios Que nos enseñe A conducirnos en esta tierra A contar nuestros días Dice el texto Enseñanos a contar nuestros días De tal modo Que traigamos al corazón Sabiduría Cuando el pueblo de Dios Tiene conocimiento De los tiempos Que se viven Cuando el pueblo de Dios Tiene conocimiento De El mes En el cual vivimos De esa manera Podemos Cuidar Nuestra forma de proceder Podemos también Estar atentos A todo lo que Dios Ministra En ese mes Para los hijos Para su pueblo El día viernes Comenzó El mes Tercero Llamado El mes De Sivan En el calendario Hebreo Es el tercer mes Hoy estamos A tres De Sivan Ese registro De ese nombre Sivan Se encuentra En Esther Capítulo 8 Versículo 9 Y uno de los significados No es un significado Hebreo Sino es un significado Persa Que tiene que ver Con el calor Tiene que ver Con Una palabra Que se llama Ardor O sea Malestar Pero también Tiene que ver Con una estación Porque era cuando Se presentaban Los primeros Frutos De la cosecha Llamado Las primicias En ese mes De Sivan Se celebraba Una fiesta Se celebraba Una reunión Especial En donde Dios Le dijo A su pueblo Que tenía Que Abandonar Sus casas Para que Todos Fueran Hacia Jerusalén Todos Se congregaran En Jerusalén Eran una De las tres Congregaciones O tres Asistencias A Jerusalén En su totalidad Era en la Pascua En esta Reunión Shabbat Pero También En la fiesta De Sukkot Todo El pueblo De Israel Tenía que Asistir A Jerusalén Adorar a Dios Pero hay dos Eventos Muy importantes Que sucedieron En el mes De Sivan Para ser exactos El seis De Sivan Uno de ellos Fue La entrega De la Torah La entrega De la ley Y otro Evento Maravilloso En el nuevo Pacto Es que En el día Seis De Sivan Hubo un derramamiento Maravilloso Del Espíritu Santo Sobre la Iglesia Que estaba Congregada En el Aposento Alto Y llama la atención Como la entrega De la Torah Viene En dos Tablas Viene escrito Los mandamientos En dos Tablas Eso nos Habla De dos Llamémosle así Dos Columnas Dos soportes Que ayudan Al hombre Que ayudan A la mujer Avanzar En esta tierra ¿Cuántos quieren Avanzar? ¿Cuántos quieren Lograr objetivos? Necesitamos Emplear Esas dos Piernas O dos Columnas Entonces En el En el mes De Sivan Dentro de los Eventos Más Importantes Es esta La entrega De las Instrucciones En dos Tablas Pero también El derramamiento Poderoso Del Espíritu Santo Que vino Sobre Aquellos Disípulos Que estaban En el Aposento Alto Dice la palabra De Dios Que lenguas De fuego Se posaron Sobre sus Cabezas Dándonos A entender Que Esa Administración Del Espíritu De Dios Hace Que Se rectifique Nuestros Malos Hábitos Y malas Conductas O Falsos Conceptos Que Tienes Anidado En tu Mente Hay Cosas Que Se quedaron Grabadas En tu Infancia Por lo Que Escuchaste De tus Padres De tus Abuelos Menosprecios Rechazos Una Diferencia Entre Un hermano Con otro Hermano Y todo Y todo Yo quedo Grabado En tu Mente Palabras Hirientes Palabras Que te Hicieron Sentir Como que No había Algo Especial En tu Vida Pero Cuando El Espíritu De Dios Viene Sobre Tu Vida El Comienza Un cambio En tu Mentalidad El Comienza Un cambio En tu Vida Pero Importante Es Que Recibas La Palabra Están Aquí La Instrucción A tu Cabeza La Palabra Que Dios Envía A tu Vida Debe De ser La Palabra Viva Y Eficaz Cuando Cuando Tu Recibes Un Consejo De la Escritura No Una Palabra Motivacional Que Te Inducen O Que Te Motivan A Que Salgas Adelante Pero En tus Propias Fuerzas No Se Puede Salir Adelante Si No Tenemos La Ayuda Del Espíritu Santo De Dios En Nuestra Vida Él Es Quien Sanara Él Es Quien Te Dirigirá Él Es Quien Revelará Él Es El Conduce A Toda Verdad Estamos Aquí Entonces Para Todos Aquellos Que Nacieron En Estas Fechas Para Todos Aquellos Que Nacieron En El Mes De Sivan Según El Calendario Hebreo Hay Algunas Cosas Que Tienen Que Corregir Pero No Nada Más Para Los Que Nacieron En Estas Fechas Sino Que También Todos Aquellos Que Vivimos En Esta Tierra Debemos De Revisar En Nuestra Vida Que En Este Mes De Sivan No Vayamos A Incurrir En Errores En Malas Decisiones En Toma De Decisiones No Conectadas A La Dirección Divina Y No Tenemos Un Pretexto De Decir Estoy Solo Porque Realmente El Señor Dijo Yo Me Voy Pero No Los Dejaré Huérfanos Enviaré Al Consolador Para Que Esté Con Vosotros Todos Los Días Y Esa 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 Podría Darle Un Fuerte Aplauso Al Espíritu Santo De Dios Y Con Sus Propias Palabras De Espíritu De Dios Yo Necesito Más De Tien Mi Vida En el Mes De Sivan Hay una Influencia Ya lo Vimos Eventos Positivos Poderosos Que Debemos De Echar Mano De Ello Que Debemos De Aprovechar Ya Que En este Mes Si Usted Mira En el Conocimiento Del Pueblo Hebreo Dicen Que Este Mes Es El Mes De La Verdad En Donde Se Activa La Verdad Este Mes Es Donde Opera Una Manera De Evidenciar Que Tenemos Que Es Aquello Que No Nos Ha Dejado Avanzar Que Es Aquello Que Se Ha Vuelto Repetitivo En Tu Vida Y Entonces Cuando El Señor Nos Muestra Esto No Es Para Que Sigamos Haciendo Lo Mismo Sino Que Pongamos Un Alto Decir Voy A Cambiar Aquí Entre Nos Cuántos Necesitamos Cambios ¿Va Que Si Aquí Entrenos A fin Que Estamos Pura Gente De Confianza Tú Necesitas Cambios En Tu Persona Hay Cosas Que Todavía Tú Las Consideras Como Que No Son Correctas Si Si no Ya Nos Hubieran Salido Alas Y Ya Volarías Pero No Estamos En Esta Tierra Necesitados De Muchos Cambios ¿A Que Si Dile A Tu Vecino Dile A Tu Hermano Vamos A Cambiar Motívalo Vamos A Cambiar Seguimos ¿Cuáles Son Las Cosas Que Se Evidencian En Este Mes De Sivan Ahí Le Hemos Puesto Conductas A Corregir Algo Que Debemos De Modificar En Nuestra Forma De Conducirnos Es El Divagar Entre Dos Pensamientos Lo Que Viene Siendo La Bipolaridad Tenemos Que Erradicar De Nuestra Vida Ese Cambio De Nuestras Emociones En Donde Por un Momento Estás Ja 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 Celebrando Y Alegrándote Poniendo La Armonía En La Casa Y De Repente Ya Te Enchilaste No Se Les Ha Pasado En Su Vida Esto Que De Un Momento Otro Y Ahora Que Te Paso Cálmese Es Que La Palabra Que Dijiste Me Incomodo Y Comenzó El Problem Es Que No Te Diste Cuenta Que El Comentario Que Hiciste Me Hidio Y Empieza Hasta Chillar Pero Si Estábamos Contentos Hombre Eso Se Va Evidenciar O Eso Se Evidencia En El Mes De Sivan Dile A Tu Vecino Que Tienes Al Lado No Se Ha Sentidito Vamos Aguanta Dile Aguanta Otra De Las Cosas Que Se Ven En El Mes De Sivan Es La Inestabilidad Inicia Con Algo Y No Lo Terminas No Que Voy Voy a Voy a Estudiar Esto Ahora Si Pastor Y Hasta Le Hace Por Esta Que Ahora Si Le Voy a Echar Ganas Y Pasa Al Siguiente Culto Y El Que Le Echar Ganas Donde Está A Saber Donde Andara Otra Otra De Las Cosas Que Se Evidencian En El Mes De Sivan Es La Falta De Paciencia La Gente Se Vuelve Desesperada Quiere Milagros Mágicos No Milagrosos Sino Mágicos Uno Dos Tres Y Que Suceda No Dios Tiene Sus Tiempos Dios Educa Dios Forma Dios Forja En Los Tiempos Divinos En Los Tiempos De Él Sabe Cuando Te Va Responder Él Sabe Como Te Va Ayudar Él Sabe En Que Momento Abrirá La Puerta Enviará La Buena Solución Enviará La Buena Noticia Él Lo Sabe Pero El Ser Humano Es Muy Desesperado Y Por Desesperado Comete Muchos Errores Por Desesperado Firmas En Donde No Debiste Firmar Por Desesperado Le Dices A A La Persona Si Cuando Debiste Haber Dicho No Por Eso El Señor En El Mes De Sivan Entregó Su Instrucción Y Entregó Su Precioso Espíritu Santo Para Que Tengamos Instrucción Consejo Y Tengamos El Respaldo Poderoso Lleno De Amor Lleno De Poder Y Lleno De Dominio Propio Vamos Diga Recibo Amor Poder Y Dominio Propio Que No Te Sarandeen Que No Te Manipulen Que No Que No Te Tranquilo Tranquilo Una Vez Más Diga Amor Poder Y Dominio Propio Pero En Este Mes También De Sivan Se Hace Manifiesto La Infidelidad Y Comienza La Persona A Ser Infiel A Dios Y Por Ende Al Ser Infiel A Dios Ya No Respeta Ya No Tiene Temor De Dios Para Faltarle A Su Cónyuge Levanta La Cabeza Como Jirafa Y Anda Viendo Para Todos Lados Son Los Meses En Los Que Se Provoca Para Que Mires Para Otros Lados Ahora Biblia Para Comprobar Ahí Están Dos Textos Veamos Como Fueron Cambiantes En Sus Emociones Y En Sus Sentidos Espirituales Cuando Iban Cruzando El Mar Rojo El Pueblo De Israel Al Ver Esa Gran Maravilla Al Ver Ese Gran Ese Gran Respaldo Para Abrir Ese Mar Vemos Como Israel Con Su Dedito Señaló Hacia Arriba Y Dijo Este Es Mi Dios Este Es Mi Dios Y Ese Es El Dios Que Tenemos El Dios Que Hace Milagros El Dios Que Levanta El Dios Que Sana El Dios Que Consuela El Dios Que Fortalece El Dios Que Te Abraza El Dios Que Abre Los Cielos Y Derrama Bendición En Abundancia Ese Es El Padre Que Tenemos Podría Levantar Su Dedito Hacia Arriba Y Dijo Tú Eres Mi Dios Tú Eres Mi Rey Tú Eres Mi Salvador Tú Eres Mi Redentor Pero Hágalo Con Fuerza Mi Provedor Mi Sanador El Que Abre Puertas De Oportunidades Para Que Yo Surja En Esta Vida Si Usted Lo Cerebre Lo A 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 la desesperación se hizo presente y entonces hasta donde cometieron infidelidad estos hombres pues yo le digo en este tiempo hay que cuidar eso porque todos los recursos que tienes en las manos que tienes en tu casa, tu trabajo, negocio todo te lo ha dado Dios todo lo que tú has adquirido en la vida, Dios lo ha permitido por eso no se siente, no tiene por qué sentirse más que el otro, todo lo que tenemos viene de Dios Dios le dijo a Israel, vayan a la casa de los egipcios y pidan oro plata, piedras preciosas pidan telas, madera, pidan pidan no se limiten, pidan porque yo tocaré el corazón de esas personas y les darán a manos llenas y Dios es fiel Dios cumple lo que promete pues le dieron a manos llenas al pueblo y salió con gran riqueza Israel de la tierra de Egipto ¿qué creen que pasó? cuando llegaron al tercer mes lo que Dios les había dado para la casa de Dios y para su propia persona juntaron el oro para construir un becerro de oro eso se llama fidelidad o infidelidad que tristeza que los recursos que Dios te está dando lo gastes lo coloques en la mano de personas que destruyen la vida de personas que manipulan tu vida una gran cantidad de comerciales una gran cantidad de publicidad en las grandes en los grandes periféricos induciendo al hombre al pecado induciendo a la persona a la maldad induciendo a la persona a los vicios induciendo a la persona a la perversidad una gran cantidad de anuncios publicitarios quieren hacer que la persona saque de los recursos que Dios le da a la persona que Dios le da al hombre para gastarlo en placeres que van a destruir la vida de la persona te van a llegar propuestas te van a llegar seducciones te van a llegar tentaciones y los recursos que Dios te ha dado para que tú construyas tu casa para que construyas tu familia los vas a gastar en perversidades eso le pasó a Israel haznos un Dios le dijeron a Aarón y dice la escritura que llevaron el oro que Dios les había dado lo llevaron y lo metieron al fuego y dice un texto muy claro ahí en Deuteronó no en Éxodo dice nosotros metimos el oro dice y salió este becerro intervino la fuerza maligna para que al fundir el oro surgiera un becerro terrible y después ese pueblo que había dicho este es mi Dios este es el que al que yo le voy a alabar al que yo le voy a servir ahora se atreven a decir a señalar al becerro de oro y decir este becerro este Dios es el que te sacó de la tierra de Egipto toques su cabecita y decir ay porque seremos así toques su cabecita Dios nos ayuda hijos porque así es el ser humano de cambiante vuelvo a repetir todo lo que tenemos todo lo que somos es gracias a Dios quien te da la vida ya desde ahí estamos endeudados quien te da el aire quien te da este sol quien te da la lluvia que tenemos nosotros todo es de Dios hijos y después el ser humano le está rindiendo cultos a ídolos a imágenes que ingrato que deshonestidad entonces hay que tener cuidado porque en este mes de Nisán de Sivan este mes de Sivan pueden venir ese tipo de provocaciones tentaciones seducciones propuestas que van a querer separarte del Creador como les decía el Señor nos otorga nos enseña a través de dos hombres a través de Moisés y Aarón que se convierten en las dos piernas de avance imagínese Dios nos libre y no quiera que esto suceda imagínese que a usted la amputan una pierna podrá correr podrá avanzar podrá avanzar podrá desplazarse con libertad no el mes de Sivan nos enseña a cuidar nuestras dos columnas nuestras dos piernas la pierna derecha y la pierna izquierda Dios nos ayude para que estemos firmes de pie bien ubicados para conducirnos por el sendero de la vida que más la alegría que más la paz y la verdad que senderos no eso lo tiene que ya saber con claridad porque así debe de caminar y conducirse en esta tierra el sendero de la alegría la paz y la verdad pero si usted daña una pierna usted se viene abajo si usted no cuida una pierna sea derecha o izquierda usted se derrumba usted se estanca y Dios no quiere verlo estancado Dios quiere verlo que avance ahí en la en la pantalla ya vemos qué es lo que representa la pierna derecha que está al lado derecho Moisés y la pierna izquierda Aarón son dos prácticas dos disciplinas que debemos de desarrollar en la vida cotidiana ¿cuántos quieren avanzar y lograr objetivos? emplee estas dos disciplinas no se puede avanzar crecer correr si no se tienen estas dos disciplinas número uno Moisés representa la conexión divina una ocasión Dios mismo dijo le dijo Aarón y le dijo a Miriam yo con Moisés hablo cara a cara boca a boca constantemente hay un beso en la boca hay un beso de amor en donde él pone su palabra en tu boca de labio a labio le podría decir a Dios besame en mi boca no pero así como le dirías romántica y amorosamente al padre de la gloria así besame en mi boca no dígalo con dígalo con ese tiento ese amor esa ternura porque usted es tierno dulce amable lleno de paz y alegría dígaselo parecen rancheros dígaselo una vez una vez más dígale padre besame mis labios besame mi boca eso se llama conexión divina que pasaría si todas las mañanas te levantas y le dices besame en mi boca dame el beso en mis labios porque quiero fluir amor quiero fluir sabiduría conocimiento Dios se va a limitar a no dártelo no hijo pero también esa pierna derecha representada por Moisés representa el ascenso espiritual una mentalidad de superación una 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 ambición especial de decir yo quiero conocerte más quiero saber más de ti quiero conocer secretos ocultos que están en tu palabra quiero degustar quiero enriquecer mi vida no para ser presuncioso de que sé mucho no sino para agradarte a ti con mi forma de ser porque la palabra el conocimiento no es para que te embanezcas no es para que tú impregnes esa palabra en tu vida y brilles y seas amable seas educado seas atento te provocan te insultan y tú tienes dominio propio no que apenas si se te metieron ahí en el periférico un triste endemoniado con mentalidad de reptil se te metió y tú que este hijo del diablo y le aceleras también no no tú no tienes mentalidad reptiliana tú tienes la mentalidad de un águila el pensamiento de reino el pensamiento de poder y dominio propio porque tú eres hijo de Dios la pierna derecha representa también el trabajo constante en nuestro carácter vuelvo a decirles Israel se desesperó por falta de carácter Israel quiere ver las cosas quería ver quería soluciones inmediatas ten paciencia que el Señor nos enseñe a ser pacientes y eso lo otorga el precioso Espíritu de Dios uno de sus dones es la paciencia no la desesperación no la irritabilidad no el el dejar que fluya la ira en nuestra vida no líbrenos Dios la pierna derecha de derecha representa esa mentalidad de victoria no te salió la el proyecto como querías no te desesperes vuélvelo a intentar te falló en esta ocasión sigue adelante no te rindas no te firmaron el contrato usa la estrategia no te surgió el negocio como querías no te desanimes Dios te revelará constantemente te capacitará porque nuestro padre tiene cosas hermosas a favor de sus hijos dice mis pensamientos acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal y dice mis pensamientos no son vuestros pensamientos así es que tengamos esa capacidad que otorga el Espíritu de Dios para ser hijos forjados en nuestro carácter también la pierna derecha representada por Moisés nos enseña a tener una conexión vertical pero nos vamos a la pierna izquierda que representa a Arón usted sabe que una de las tablas de la ley eran dos tablas los primeros cinco mandamientos tienen que ver con Dios de manera vertical Dios y yo yo y Dios pero la segunda tabla tiene que ver con el prójimo mire lo que nos enseña la pierna izquierda o Arón Arón tenía una habilidad maravillosa de saber hablarle al pueblo Moisés no tenía esa capacidad de hablar al pueblo por eso Dios le hablaba a Moisés y Moisés le hablaba a Arón dice esto enseñale al pueblo vamos con fuerza diga habilita mis labios abre mi boca y publicaré tus alabanzas publicaré tus maravillas no publicaré chismes agresiones insultos pleitos gritos como se como se se vive una atmósfera en tu casa cuando eres un gritón se disfruta cuando eres exigente cuando eres grosero cuando todo lo quieres así desesperadamente cuando surgen esas palabras hirientes hacia tu cónyuge como se siente el hombre como se siente la mujer Dios quiere que rectifiquemos eso por eso la pierna izquierda representa la buena comunicación con el pueblo la buena relación con el pueblo el buen saludo el saludo con ánimo contestas el teléfono educadamente no es ¿qué pasó? ¿cómo que qué pasó? no hola cariño príncipe de Dios y tú también varón hola corazón corazón mío te habla tu príncipe ¿qué crees que va a sentir esa esa mujer? wow ahora que tomaste sí o no hijos cuando te preguntan ¿a dónde hablo? hablas a la residencia de la familia es muy diferente acá tu pobre casa ¿cómo que tu pobre casa? tienes a Dios ¿no? y en donde Dios está hay bendición hay prosperidad hay paz hay alegría dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre aquellos 120 que estaban en el aposento alto dice la escritura que les dio habilidad para expresarse y usted se dará cuenta como Pedro tenía una capacidad de expresar el mensaje que todos dijeron bueno si este no estudió en una universidad este no ha estado a los pies de un rabino pero Pedro estuvo a los pies del maestro de maestros escuchándolo y el propio apóstol Juan dijo si se escribieran todas las enseñanzas del Mashiach si se escribieran y se registraran en los libros no cabrían las bibliotecas de todo lo que él compartió que cosas ocultas que cosas maravillosas habrá compartido nuestro señor y por eso tenemos que buscar y ser ambiciosos para tener mayor conocimiento de Dios están aquí el Espíritu de Dios te va a poner las palabras en tu boca y que le digo habla de lo que Dios ha hecho contigo mi hijo es que yo necesito ir a un curso de evangelismo para que me enseñen como no hijo que es lo que Dios ha hecho en tu vida le dijo el señor a ese hombre que estaba endemoniado llamado el gadareno ve y cuenta cuan grandes cosas ha hecho Dios contigo eso es lo que tienes que hacer quiero hacer una oración por ti quiero que Dios te bendiga siempre llevar una buena noticia es que ya me dijeron que esto ya está ya se acabó ya no hay alternativas eso es lo que dice el hombre eso es lo que dice los científicos los expertos en la materia pero falta lo que diga el creador si Dios ha prometido bendecir responder abrir el mar rojo y que puedas tú caminar sobre las aguas porque las aguas representan esa inestabilidad esos fuertes movimientos que quieren hacer que te hundas pero el señor dijo porque dudaste Pedro si ya caminaste Pedro dijo si eres tu manda que yo vaya caminó no caminó Pedro si pero en el momento que vio la fuerza del viento tuvo miedo vio la fuerza del viento ya no vio al que le dio la palabra por eso el que tengamos nuestros ojos puestos en el que nos da la palabra en el que nos da la instrucción el que nos da su escrito afiáncese de ahí tómese de ahí su vida no se vendrá abajo no te hundirás no terminar terminarás en bancarrota no terminarás con divorcios no terminarás enfermo en un hospital porque Dios es tu amparo tu fortaleza tu pronto auxilio Dios es el que rescata del hoyo vuestra vida la pierna la pierna izquierda que representa Aarón nos enseña a tener un espíritu de servicio la mayoría de la gente espera que lo atiendan solo espera ser servido no hijos un buen hijo de Dios aprenda a involucrarse en el apoyo al pueblo en el apoyo a las familias en el apoyo a los hijos en el apoyo al ministerio que hace falta en que me en que me involucro ay no yo no yo ya no no yo no me acerco porque entre menos me acerque menos problemas no es que estar ahí comprometido luego ya no te sueltan pues ni que tuviéramos cadenas no hijos el servicio a Dios nos los enseñó nuestro Señor Jesucristo el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir espíritu de servicio sirva que se le conozca en la comunidad que se le conozca en la congregación una persona que sirve ¿dónde está la hermana? ¿quién sabe? es como el cometa y es como el cohete en las fiestas ya explotó se vio nada más su chispa pequeña y ya tronó no es que yo pensaba que ahí había amor es que yo pensaba hijos la obra de Dios el servicio a Dios nos lo enseñó Jesucristo ¿qué sentiría mi Señor Jesús? frente a ese estrado y pusieron a un ladrón a un lado llamado Barrabás y pregunta el gobernador ¿a quién quieren reconocer para darle libertad? ¿a Jesús o a Barrabás? ¿a quién escogió el pueblo? ¿a Jesús? ¿a Jesús? ¿qué hacemos el Hijo de Dios tiene que ser un hombre o una mujer con la capacidad de soportar los menosprecios los rechazos los vituperios porque ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo por eso el profeta Isaías dijo que él iba a ser un varón experimentado en quebrantos en dolores no tenga la piel sensible así no, no, no fórjese no te dieron las gracias hay un Dios que si registró lo que hiciste no te reconocieron hay un Dios que tiene contabilizado tu trabajo no te valoraron hay un Dios que tiene registrado lo que tú has dado te menospreciaron te crucificaron ejemplo nos dio nuestro Señor aún en la cruz del Calvario salieron palabras como Padre perdónalos porque no saben lo que hacen que seguridad que carácter que firmeza para hablar de esa manera pero apenas si te hicieron tantito ya no, ya no voy se acabó y uno les habla por teléfono oye hijo no te viste no yo ya estoy en otro lugar ay que bueno amigo estás buscando a Dios si acá si se siente el gozo acá si hay palabra acá si me fortalecen acá ay bendito Dios no te dije que te están dando nada más si estás y viene y viene el dardo no ya ves de que sirve ya ves no hay que rechazar eso usted siga firme usted es lo mejor usted sirva con alegría usted sirva con entusiasmo usted abrace usted salude usted si lo encuentra en el metro gritele desde un lugar al otro no le diga no Dios te bendiga y dígale su nombre porque luego estaba uno en el metro y está la hermana de ahí dice ¿a poco no? si les ha pasado o están en la calle o hasta te escondes en los aparadores para no saludar no sea ranchero no sea mal educado no sea un hijo de Dios con confianza sea usted amable la pierna izquierda también nos enseña a ser personas agradecidas para todo de gracias si las cosas no te están saliendo bien levanta tu mirada a los cielos y le gracias padre tú sabes por qué está pasando esto gracias pero sé que pronto viene la solución sé por qué tú eres un Dios que sabe cómo arreglar esto gracias te diste un buen golpe en el Señor gracias gracias te picaron los piojos ahí sí Señor me voy a lavar la cabeza todo tiene un porqué hijos hay que ser agradecidos la pierna izquierda representada por Aarón nos enseña a tener buena armonía de manera horizontal Moisés nos enseña a tener una buena relación vertical con Dios y la otra pierna horizontal porque hay veces que uno tiene buena relación con Dios pero no tiene esa forma de hablar correctamente ¿se acuerdan de Moisés? por lo menos aunque no se acuerde usted diga amén ¿se acuerdan de Moisés? vea cómo transmitió un mensaje de Dios oigan rebeldes Dios lo aplaudió no porque Dios no quiere que hablemos cosas negativas de su pueblo una ocasión también Elías habló mal de Israel es que yo solo he quedado tu pueblo se ha ido tras otros dioses dijo no cálmate tengo más siervos no te creas el único no hablemos mal del pueblo de Dios es que ese hermano se cree mucho ya viste su vieja estás hablando mal del pueblo de Dios ay si ya viste ay si ay si que es eso hijos no la pierna izquierda ¿cuántos quieren tener sanidad y buena circulación en su pierna izquierda? sea agradecido sea servicial no hables mal de los demás ten buena relación con todos no uses tu caminar para desviarte porque tuviste algún conflicto con algún hermano algún hermano para no saludarlo mejor me voy por acá o estaba ahí a tu lado y te hiciste así como que vas a padecer dolores en la pierna izquierda todo está vinculado la entrega de las dos tablas me enseñan que 248 mandamientos positivos tienen que ver con nuestra mano derecha 365 mandamientos negativos tienen que ver con nuestra mano izquierda y todo ello está relacionado con el funcionamiento de nuestro cuerpo y de nuestra salud por eso cuando algo nos está doliendo pregúntese señor tengo este dolor en esta pierna tengo este dolor en este brazo tengo este dolor en la boca de mi estómago tengo este dolor de cabeza tengo este dolor de muelas tengo este dolor y todo tiene una explicación espiritual ¿quedó clara la palabra? ya se nos fue el tiempo hijos pero vamos a ver como es el tercer mes también ese tercer mes representa la letra Gimel y nos enseña me van a dar unos cinco minutos más me los dan por favor sí entonces mire así rápidamente usted sabe que el alfabeto hebreo tiene cada letra una enseñanza tiene códigos tiene una inspiración de un mensaje divino la letra Gimel es la letra número tres y representa el que da el que amamanta el que disipula o el que produce y la letra tres la letra Gimel nos enseña a ser generosos en nuestras relaciones no seas vencido por lo malo vence con el bien el mal cuando tú pasas por alto las ofensas y pagas con buenas actitudes tu cuerpo recibe dosis de salud y sanidad vigor y energía porque no guardas el odio no guardas el rencor que tanto debilita y enferma al cuerpo humano el número tres también tiene que ver con la capacidad de saber dar y saber recibir hay personas que no tienen la capacidad de de dar no apoyan no otorgan no dan nada pero hay personas también que no tienen la capacidad de recibir como que se sienten así como yo no necesito de ¿yo por qué voy a recibir de? no si alguien se acerca y te dice mira el Señor puso en mi corazón darte esto ay no gracias gracias no lo necesito cálmate cálmate tienes que saber aprender a dar y a recibir ese ejemplo lo vemos en una mujer que en la Biblia se llama Rebeca o en hebreo es Ripka cuando llega Eliezer con sus camellos vea con qué dinamismo le sirve agua a Eliezer y le da de beber a sus camellos la capacidad de dar la capacidad de atender la capacidad de otorgar ay hermanos cuando esta mujer desarrolla esa habilidad de dar Dios no le debe nada a nadie están aquí todo lo que tú siembras lo cosechas todo lo que tú das se te devuelve dice la escritura que Eliezer había puesto una señal a la mujer que me ofrezca agua y le ofrezca agua a mis camellos esa es la mujer que será la esposa del hijo de mi amo pues ella con ese dinamismo y ese espíritu de servicio le dio agua a los camellos le dio agua a Eliezer y entonces a cambio de ello inmediatamente vinieron todos los regalos que venían en los camellos porque esos camellos portaban regalos para la que iba a ser la esposa si tú aprendes dar aprende a recibir también no seas orgulloso para no recibir y cuando usted reciba algo dele las gracias muchas gracias una pareja se acercaba y me decía pastor fíjese que mi suegro me invita a una me invitó a un a un viaje allá para que yo vaya al Tren Maya con mi esposa que nos nos paga ese viaje pero la verdad yo me siento incómodo yo le dije que no dije ay mi hijo tú conoces todo ese recorrido no conoces el Tren Maya no conoces los bosques y las selvas no casi me dieron ganas de hijo si Dios le dijo a tu a tu suegro que te pagara ese viaje sea agradecido dile si muchas gracias gracias porque Dios tocó el corazón aparte de que me dio a su hija ahora me está dando un viaje que calidad no hay pocos hombres así usted le daría ese viaje a su yerno están aquí en este mes también oiga esto que le voy a decir en el mes de Sivan escuche bien esto porque si usted lo practica se va a hacer una realidad usted va a aprender a hablar correctamente hacer declaraciones correctas en su vida hacer palabras que construyen edifican hable bien de su cónyuge hable bien de sus hijos hable bien de sus padres hable bien de su negocio de su economía porque esto le sucede tres elementos físicos operan de manera especial en el mes de Sivan porque son tres letras madres que se activan cuando uno habla uno emplea aire agua y fuego cuando uno habla son tres letras son tres letras madres que es la ale la men y la shin la ale representa el aire la men representa el agua y la shin representa el fuego y si esto lo usamos lo 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 activamos en vuestra boca entonces el señor te dará ese poder creativo ese poder para materializar las cosas que tú necesitas termino con lo siguiente palabras que inician con la letra gimel aquí yo voy a pedirle a usted que haga propio que haga estas declaraciones que haga este pronunciamiento de su propia boca porque se activa el aire el fuego y el agua para que esto se haga una realidad en vuestras vidas si creen en la palabra no ahí he puesto algunas palabras que inician con la letra gimel y he tratado de poner palabras agradables palabras que fortalezcan vuestra vida como es la abundancia de riqueza la mentalidad poderosa de un guerrero que Dios te haga y te ponga en una distinción para ser mayor para ser grande que te dé la capacidad de dar la vida que te dé la capacidad de hacerle bien a los que están a tu lado que te otorgue las semillas en todos los aspectos llámese espiritual material y económico para que tengas un huerto delicioso y esa palabra gan que significa huerto está está formada por dos letras hebreas que es la gimel y la y la nun gan está formada por de estas dos letras que se forman un acróstico con la gimel aparece tu cuerpo guf y la n o la nun tu neshama tu alma que Dios te otorgue la semilla de vigor de fortaleza para que tu gan o sea tu huerto tu vida tenga excelentes frutos buena salud ¿cuántos quieren buena salud? renovación de fuerza rectificación desde nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies y que te coloque en la tierra de Goshen la tierra donde hay abundancia y que estés frente al monte del Jericín al monte Jericín al monte de las bendiciones y que seas un extraordinario hombre mujer que Dios use tu vida como un puente de conexión esta palabra la ha enviado Dios para vuestra vida ahora usted debe de aprender a aplicarlo a su persona póngase sobre sus pies con tus propias palabras haz propio esto porque en el mes de Sivan se activa el respaldo a lo que dices el respaldo a lo que proclamas estamos listos están listas ay santo Dios que ánimos que energía que juventud se ve en la vida de ustedes recuerda estoy hablando cosas positivas que brillo ternura que fortaleza cuando se levanta de la silla se levanta con energía ¿verdad que si? y no que ay como le haríamos aquí sería yo declaro que en mi vida Dios me otorga abundancia de riqueza me hace un poderoso guerrero me distingue para estar ser cabeza y ser grande me da la capacidad de poder ayudar otorgando vida a los que están a mi lado me otorga la semilla y la semilla tiene que ver con palabra recursos dinero buena salud para tener un buen huerto me coloca en la tierra de Goshen en la tierra de la abundancia y estoy frente al monte de las bendiciones para que yo sea una persona con extraordinarias conexiones podríamos hacer propio estas declaraciones ¿si? y cree usted que esto se hace una realidad entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo active estas palabras declaralas siémbrelas en su vida atraigalas a su persona porque se hace una realidad uno dos tres háblelas con firmeza con fuerza padre hermoso que esta declaración que han hecho tus siervos se concrete se materialice se haga presente va a repetir conmigo con fuerte energía con fuerte voz abundancia de riqueza riqueza en mi espíritu riqueza en mi carácter riqueza en mi destino riqueza en mis relaciones y riqueza en mis finanzas Dios me otorga el poder y la fuerza para ser un excelente guerrero no me rendiré no me vengo abajo conquisto con seguridad porque Dios me pone por cabeza Dios me otorga la grandeza de su siervo y me da la capacidad la habilidad de apoyar de otorgar vida dándome los recursos me abre las puertas me da el dinero que necesito para tener un excelente huerto en mi casa es un excelente huerto hay mucho fruto bueno hay verdor hay lugar de reposo fluye el río de Dios en mi casa la vida la alegría la paz y la verdad fluyen en mi huerto Dios me coloca en una tierra de abundancia y en esa montaña de las bendiciones se activan a mi vida para ser un extraordinario un hombre de Dios como puente de conexión llevaré la palabra llevaré el mensaje llevaré la enseñanza a donde Dios me envíe porque él es mi pastor y nada me faltará vamos con fuerza diga él es mi pastor nada me faltará ciertamente el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida y a la casa de mi Dios volveré con alegría si usted lo cree celebrelo en totalidad a ti rindo alma y corazón no tengo nada más que dar tómalo mi buen señor una vez más nada no hay no hay no hay no hay o Gracias por ver el video.